Los temas más complejos son explicados por los expertos. En la tribuna del Cesar de Radio Guatapurí llega la voz del experto. Saludamos al abogado Luis Carlos Ramírez Arisa. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días, Andrés. Trabajo y amable tiempo. Abogado, cuéntenos esta propuesta de Asamblea Constituyente, ¿qué viabilidad tendría de ser materializada? Porque sabemos que una Asamblea Constituyente implica un esfuerzo enorme y no es la primera vez que Colombia recorrería este camino, pero que de la experiencia pasada sabemos que todo eso termina pasando por el tamiz del Congreso de la República. Bueno, Andrés, diría yo, lo invito primero a contextualizar el pronunciamiento del presidente de la República. En primer lugar, usted ya lo ha mencionado, el presidente enfrenta una dificultad en la conformación de mayorías parlamentarias respecto, además, de los asuntos ordinarios que no son constitucionales del trámite de reformas que se ha planteado este gobierno. Entonces, tiene problemas en el trámite de pensiones, en el trámite de salud, etc. Y lo segundo es que el equilibrio de poderes ha venido demostrando que los demás poderes frente al Ejecutivo tienen un rigor particular que ha impedido, digamos, el trámite o consolidación de algunos de los propósitos que el presidente de los colombianos ha tenido. Y lo hace también en el furor, digamos, de una gran manifestación indígena de sectores, digamos, de los sectores más empobrecidos de la sociedad, etc. Entonces, yo entiendo esa propuesta más como un mecanismo retórico para poner en el centro de la agenda los grandes problemas que enfrenta la nación y la agenda legislativa del presidente. Y por eso mismo es que yo no enciendo, digamos, alarmas particulares. Yo siento que eso hace parte del arsenal retórico del presidente, que, digamos, ya es habitual en él, y busca, digamos, poner en el centro de la atención de la agenda política nacional la necesidad de tramitar reformas. Respecto a su pregunta en concreto, Andrés, hay un diseño constitucional. Mire, si algo dejó la constituyente de 1991 atado a fuertes controles de trámite, es la reforma de la constitución misma. Usted sabe que en el artículo 374 se establecen tres procedimientos. El procedimiento ordinario legislativo, por la vía de actos legislativos del Congreso, el procedimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y la convocatoria directa en referendo al pueblo. Pero el artículo 376 de la Carta Constitucional establece unos rigores de trámite que no hacen posible, digamos, que sea el presidente de la República el que determine una reforma constitucional. Claro, son las mayorías de ambas cámaras congresionales las que, por mayoría, deciden, digamos, la ley que convocaría al pueblo, que sería el segundo requisito, para que sea el pueblo el que apruebe o impruebe la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ya van dos requisitos muy sólidos, el del Congreso y el del pueblo mismo, que tendría que aprobar en más de una tercera parte del censo electoral, la convocatoria. Y después, el control de constitucionalidad y de cumplimiento de requisitos de la Corte Constitucional. De manera que eso no es una decisión del presidente. El presidente tiene esa idea y la tiene, ya lo hemos dicho, por las dificultades que afrontan el trámite legislativo. Pero hay un segundo elemento sobre el que sí quiero referirme en particular a Andrés. Y es que los motivos que dan lugar a que el presidente convoque, digamos, tenga la intención de que se convoque una constituyente, no son de orden constitucional la mayoría de ellos. Es decir, no guardan relación con el diseño constitucional, con el equilibrio de poderes, sino que son un desarrollo ordinario legislativo de derecho reconocido en el marco constitucional. De manera que es inespecífica frente al objeto. Es decir, el trámite de una reforma pensional no es un asunto del resorte constitucional, salvo que él quiera cambiar definitivamente las reglas de juego de ese aspecto de un derecho constitucional, pero que ya está reconocido, etcétera, respecto de los demás propósitos de reforma, que son del equilibrio de poder de lo ordinario. Es decir, de las relaciones entre el ejecutivo, el legislativo y los controles de la Corte. Que yo, digamos, quiero decir, no hay motivo de tanta alarma, es uno más de los elementos del debate que plantea el presidente. Y el escándalo tiene que ver con que también la oposición del presidente de la República capitaliza todo este tipo de discusiones y se las atribuye en un aspecto dictatorial, etcétera. Yo esa preocupación no la tengo. Yo confío enormemente en el diseño constitucional de controles de nuestra parte. Abogado Luis Carlos Ramírez, es muy importante la aclaración de contexto. Es decir, dónde él pronuncia el discurso que lo hace, además, en uno de los sectores que tuvo un papel protagónico en toda la, digamos, la revuelta social que terminó afectando al presidente anterior, Duque. Eso es importante que usted lo haya traído a colación. Pero más allá de ese contexto, uno al escucharlo, o el oyente del común puede estar diciendo que podría estar aquí una implícita, como una amenaza velada del presidente es, si no me aprueban las reformas, entonces nos vamos a una constituyente. O lo otro, podríamos interpretarlo que perro que ladra no muerde. O sea, que más allá del calor del momento y el lugar donde está pronunciando el discurso, que fue en el Pacífico, en la zona del occidente colombiano, el presidente no tiene realmente el propósito de convocar una asamblea constituyente, teniendo en cuenta que si no ha podido consolidar esas mayorías en el Congreso, pues mucho más difícil va a consolidar un acuerdo nacional para que se reforme la Constitución. De todo, Andrés, el desarrollo de tu idea, porque sí, hay un cierto tono confrontacional en el sentido de que si no se me tramita en sede ordinaria, pues entonces habrá que acudir a un mecanismo constitucional extraordinario, que las asambleas lo son, ¿no? Son mecanismos extraordinarios. Si uno quiere convocar, de veras, de veras, una asamblea nacional constituyente, lo que está proponiéndose es un nuevo acuerdo fundacional, y un nuevo acuerdo fundacional pasa necesariamente por el, digamos, sedazo y las voluntades de las fuerzas políticas. De manera que yo siento, yo reitero, Andrés, es más, mi opinión es que el presidente quiere hacer notar que la situación es extraordinaria y que el Congreso debe tramitarla. Ahora, si no ha podido consolidar mayorías, como tú lo planteas, para un aspecto, entre comillas, positivo, que es construir un nuevo marco de regulación, de condiciones prestacionales, etcétera, mucho menos para una decisión que implicaría la desaparición, por lo menos temporal, del Congreso de la República. O sea, en el fondo se sabe que cuando se convoca una asamblea nacional constituyente, cesa en funciones del Congreso, y pues eso en estos momentos es impensable. Ahora bien, es que el marco constitucional actual ofrece un estado de bienestar. Sin duda alguna, la constitución política de Colombia es una constitución de prestaciones, implica reconocimiento axiológico de dignidad de la persona, incorpora como derechos fundamentales la pensión, la salud, la educación, el bienestar en general. De manera que, bien acotado, bien limitado, creo que el presidente tendría que enfocarse en tramitar un nuevo gran acuerdo, en reconocer la importancia de todos los actores políticos, y esos actores políticos entender la urgencia de la reforma, porque también es cierto que hay una actitud dilatoria en el Congreso de la República. Se retiran, desbarajustan los quórums, etcétera. Entonces, aquí lo que tiene que haber es una gran convocatoria nacional, un gran acuerdo que no pasa necesariamente por la convocatoria en la constituyente, y que incluso uno podría pensar en los actuales niveles de confrontación, de diferencia, de debate, sería hasta inconveniente, digamos. Claro está, no es como algunos sectores dicen, que el hecho de convocar al pueblo sea algo dictatorial. No hay nada más democrático que el pueblo en urnas y el pueblo eligiendo representantes. Lo que ocurre es que sí lo están utilizando, desde ambos extremos, como un garrote, como una suerte de amenaza, como una suerte de desbarajuste, y eso no se puede compartir. Los demócratas como usted y como yo entendemos que la democracia es para consensuar, para hacer acuerdos nacionales. Entonces, ahí vale la pena hacerle esa reflexión al señor presidente, que pues en su figura presidencial merece todo el respeto, pero que debe entender que estamos hechos de la diferencia, y que este país esté diferente. Doctor Luis Carlos, mire, el común de la gente cuando le hablan de reforma y en este tema de una constituyente, seguidas se imaginan lo que pasa, como lo hizo y decía Andrés al comienzo el presidente Uribe, es prolongar su periodo. ¿Cree usted que el temor y además en esa constituyente que llama a Petro no solamente para el tema de reforma, sino también para pedir un periodo más, pedir dos periodos más, que es lo que la gente le teme? Seguramente, mire, no hay poder más ómnimo que un cuerpo constituyente, porque es derivación directa del poder originario que es el pueblo. Si en un marco eleccionario obtiene mayorías, digamos, el sector político, el presidente, los sectores alternativos, seguramente ese cuerpo va a querer decir que sí, que la reelección es válida, que la reelección ya otros lo han hecho y lo han hecho por vía de acto legislativo, como ocurrió allá con el tema de la guiris política y los teodolindos. Seguramente entre la agenda va el propósito, digamos, de ampliar el periodo, si se quiere validar la reelección, etcétera. Esas, digamos, las tentaciones de permanencia en el poder no están alejadas de ningún grupo político. Eso es una posibilidad. Entonces, pues, la lectura se le deja al buen cubero. Es un riesgo real que en un cuerpo omnímodo soberano que pueda dar el debate de una reelección. Eso está entre la agenda del día. El presidente ha dicho que es sobre la agenda de cambios y reformas. Pero sus atlater, la mayoría vienen insistiendo en redes en la necesidad de una reelección. Así que eso está ahí en la mesa, servido, ¿no? Sí, es posible. La reelección promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Pero ese proceso uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Y a pesar de esa convocatoria que lideró el actual presidente, le ha salido mala a ese propio gobierno. En dos ocasiones el pueblo chileno le ha dicho no, no queremos esa constituyente que nos propone o que ha liderado el presidente Boric. Insisto, cada país tiene sus complejidades. Pero mirándonos en el espejo de Chile, ¿no sería que todo ese esfuerzo por reformar la constitución del 91, que es una constitución con sus algunos errores, es una constitución amplia, progresista? ¿Cambiarla ahora podría salir mal ese ejercicio? Sí. Y mire que en el caso de Chile, el mecanismo reformacional pasa por el cuerpo constituyente y después por el referéndum. Recuerde que se la tumbaron fue en la validación posterior, ¿no? En el caso colombiano, el cuerpo es lo mínimo, es soberano y no está sujeto a referendación posterior. De manera que ese mecanismo de control nos diferencia de Chile y no deja de tener preocupaciones. Bueno, está preocupado el Partido Verde y otros partidos que no son oposición. Pues hay motivos para creer que hay que proteger el núcleo central fundamental de la constitución del 91. Y que riesgos existen. Y que la oportunidad hoy es de lograr un gran consenso y no de dar un salto al marco constitucional vía asamblea, porque lo que hay que hacer es desarrollar la constitución actual, no transformarla. Es el principio de especificidad de la reforma el que se impone hoy por hoy. Yo creo que hoy lo que se necesita es un marco de asamblea. Si hemos tenido problemas con la comunicación, doctor Ramírez. Sí. Bueno, pero quedó clara la idea. Doctor Ramírez, le ofrecemos excusas por las interrupciones en la comunicación y muchísimas gracias por su tiempo. Mire, quiero terminar, Roger, con la parte específica donde en un discurso en Cali, el presidente, como muy bien decía Luis Carlos Ramírez, al calor de la manifestación, lanzó esta idea. Escuchemos. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2012 se respeta. Y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Esa es, digamos, la parte específica de Roger, John Anthony y oyentes en el cual el presidente en un discurso dado en Cali, como nos señalaba muy bien Luis Carlos Ramírez en el contexto, plantea la idea, suelta la idea de una asamblea constituyente. Pero me parece muy oportuno el llamado a la calma que hace Luis Carlos Ramírez a Arisa y lo comparto porque dice, mire, esto no se enciendan tantas alarmas. Fue una idea en este contexto específico. El presidente lo que quiere es resaltar la dificultad que tiene que su agenda legislativa está estancada en el Congreso por la falta de lograr unas mayorías que permitan sacar adelante esas reformas, sobre todo las tres, pensional, salud y laboral. Pero Andrés, esa calma no va a ser, no va a ser y le aseguro que no, fíjese, ya hablaba Fico, la oposición y como le decía el propio Luis Carlos, va a tomar eso como un caballito de batalla. Ahí está Petro que ya quiere perpetuar, eso va a ser una. Porque lo está capitalizando en su contra, ya le ponen adjetivos, dictadores, se quiere perpetuar en el poder, exacto. Pero yo sí quiero decirle algo que, permítame la expresión coloquial y no quiero que se vaya a malinterpretar que le estamos faltando el respeto al presidente y a la institución presidencial por la cual esta emisora y esta persona como demócrata tienen un profundo y absoluto respeto. Pero la expresión coloquial ayuda. Perro que ladra no muerde. O sea, aquí el presidente está lanzando eso, pero no hay un plan concreto para materializar esa idea. Y además, teniendo en cuenta lo que pasó en Chile, yo creo que el gobierno tiene tantas, digamos, en su agenda, tantas dificultades que meternos en la vaca loca de una constituyente podría generarle mucho más tropiezos a la agenda ejecutiva. Es decir, el presidente tiene, por ejemplo, que mejorar sus indicadores en la ejecución presupuestal porque tiene la plata, porque nos hicieron una reforma tributaria que aportó gran cantidad de recursos y el gobierno ha sido, en ese sentido, lento en la ejecución presupuestal. Y aquí lo hemos visto. Entonces, tiene las herramientas para sacar adelante muchos de sus programas sociales y está, digamos, está enfrascado por temas de mala ejecución. En el tema del legislativo, bueno, la democracia es eso. Cuando ellos estaban en oposición y se lo ponían al gobierno anteriores en su reforma, también hacían las mismas prácticas que hoy se queja el gobierno. Le desbarataban el quórum al, digamos, a las iniciativas gubernamentales y eso además está permitido. Además de eso, le hacían, digamos, alargaban las discusiones para que los proyectos se hundieran y lo que creo que el presidente y su equipo de gobierno deben es buscar consensos, volver al diálogo. La política es el arte de la negociación. ¿Qué están pidiendo los grupos políticos para que esas reformas no avancen? El tema de la salud, fíjese, está a punto de hundirse porque ocho senadores de la Comisión Séptima le dijeron, vamos a firmar esta proposición para que se archive el proyecto. El arte de la política es el arte de lo posible. Vamos a ver si el presidente entiende ese mensaje y hace lo que todos los presidentes han hecho, que es negociar con las distintas fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, a ver si consigue los consensos necesarios para sacar adelante sus reformas. Siete y veintinueve minutos. Ya regresamos. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.